Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Francia Elena Álvarez, secretaria de gobierno, confirmó que como autoridad no tuvo conocimiento de permisos legales y autorización para realizar este evento masivo con menores de edad. Alrededor de 200 entre los 10 y 15 años asistían a la chiquiteca. Pudimos ver en las calles ríos de jóvenes y niños menores de edad en las calles, a altas horas de la noche, incluso se quedaron consumiendo bebidas alcohólicas. De los organizadores se tiene poca información, no cumplía con las condiciones y tampoco las iba a obtener porque tratándose de menores de edad esto ni siquiera es permitido. No se descarta que en las próximas horas sea decretado en el municipio el toque de queda, según dijo la funcionaria. De estar al tanto de sus hijos. Los niños son la población más vulnerable que tenemos para que los delincuentes y los íbaros los puedan inducir en el camino equivocado. Y pues estos padres en el momento en que se hagan los debidos controles se van a ver enfrentados a un proceso administrativo ante el ICBF con posibilidad de que tengan una pérdida de patria potestad y aquí en todos los casos el único afectado va a ser el menor de edad. Por su parte la policía especificó cómo fue la intervención de estos menores de edad. Y a las 12 de la noche pues sí tuvimos una reacción oportuna y logramos disolver esta chiquiteca que hubiera generado, hubiera desencadenado una situación mucho más grave y delicada en temas de convivencia y seguridad. La situación fue muy compleja, inclusive hubo algún arrojamiento de piedras a la salida de la caravana de los policías. Álvarez hizo un contundente llamado a los padres de familia. Que me parecería terrible tomar una decisión de estas dejándole solo al Estado la responsabilidad de los menores solamente porque están en la calle y no hay padres que estén al pendiente de ellos. Entonces son medidas que vamos a revisar, sabemos que puede ser una medida drástica en su momento dado, pero si tenemos que tomar medidas para asegurar la integridad de los menores pues la vamos a tener que tomar. En las noticias conoció que a esta hora autoridades de policía y gobierno con la Oficina de Desarrollo Comunitario adelantan una visita al barrio Buenavista dado a que el evento se convocó en el Salón Comunal del Sector. Cabe señalar que varios de estos menores de edad fueron llevados a comisarías de familia debido a que una vez culminó el evento, una multitud de estos se veían por las calles de la ciudad asumiendo comportamientos inadecuados en parques y vías.